A los 19 Mi vida redache De abajo pa' arriba Como una ruleta andé A la edad de seis En una patrulla andé Por unos errores Por mi hermana la risé No me ha pasado nada Que compare a mis papás A ellos les agradezco Y por ellos la voy a rifar En el norte de Oregon Y Teotry me vio crecer Dios no me ha abandonado Y hasta el día de hoy me ha ido bien La mente del negocio Se me apalare Pa' generar billetes Si eran eso se dio bien Y que siga la mata Ando compadre Puro yo no da hecho Paseando a mi cachorro Él es mi amigo fiel Él es mi amigo fiel Siempre anda por mi lado Hoy me esperas a donde estés En un camaro gris Por por las de a mis pandas Ya se llegó el viernesito Hoy las gorras no han de espaldar Radicamos desde atrás Las bocinas van zumbando Más tarde en la nochecita Que truene la banda a lo alto Un saludo a mi abuelo Hasta el cielo que me ve No ando chueco ni derecho La duda les dejaré No ando chueco ni derecho